Tú eres la más bonita que yo he visto en esta vieja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Yo quiero, yo quiero que te me pongas peja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Vamos matando como si fuera una guerra. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Hoy marzo esta noche de vieja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Conmigo yo quiero que te me prostituya. Dame dro como pandereta, ¡daleluya! Si yo me nudo, espero que no me jura. Dame dro como pandereta, ¡daleluya! Tú quieres que esta noche, mami, yo te lo encaje. Y vamos apurarnos y que la regla te baje. Brinquemos los masajes y quítate el centraje. No te meas que en la santa yo conozco tu millaje. Tú eres la más bonita que yo he visto en esta vieja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Yo quiero, yo quiero que te me pongas peja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Vamos matando como si fuera una guerra. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Hoy marzo esta noche de vieja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Esta rendija ya quiere elija. Todas las posiciones papi las que tú elijas. Tú y yo no somos novios así que no me exijas. No pidas matrimonio pa'l carajo la soldija. Tú eres mujer en un embustero. Tú eres la más bonita que yo he visto en esta vieja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Yo quiero, yo quiero que te me pongas peja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Vamos matando como si fuera una guerra. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Hoy marzo esta noche de vieja. Papi, dame dro como gaveta que no cierra. Ok, yo, yeah. Mami rica. Mami rica. Soprano. Puti fly. Mami, ¿de dónde tú sacaste ese culo? Eso no es de Colombia, eso es bajos blanques de dicha, la verdad. ¿Dónde estoy?